Enrique Mira, yo hace aproximadamente una semana Hola, sí, 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 hola Mira, yo hace aproximadamente una semana Sí Te fui a llevar un antivirus de ahí de tu casa de computación Resulta que este antivirus es una vacuna Desconozco, ¿eh? ¿Cómo desconocer? Este medio pelotudo, señor ¿Cómo va a desconocer? Eh, ¿perdón? ¿Cómo dijo? Repite, por favor, desconozco, ¿eh? No sé ¡CELOCUDO! ¿Desconoce también eso? No, no, mire, me parece que usted se confundió de número, eh, de gardo No, no, yo quiero ir a la casa de computación Usted me vendió un antivirus que no Que no cura ni a mi perro, usted es un hijo de mil punta No, pero, ¿por qué? Pero, usted, pero no hace que tal Usted se ha confundido de número, no me da y se va a sacar Usted es un pelotudo, señor No, 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 mire, no Me llama para putear, me llama para putear no hace el momento No, 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 no lo llama para putear, usted es un gorro, borracho, malo pedo No, 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 no lo llama para putear, usted es un gorro, borracho, malo pedo No me llamas a ti, pero estamos como viste, me da la gana Y no me rompas a ver la pelota Vos me llamas varias veces que me llamas No se pongas a ver, hijo de puta Le voy a hacer mierda, vas a ver, hijo de puta Y no me hable, llevate la concha de tu madre Y la antiguo y metetelo en el orco, boludo de mierda No se pongas a ver, señor Vamos a llamar de vuelta al boludo ese de gardo, hijo de puta ¿Ustedes son mis buenas noches? ¿Hola? ¿Si? Si, podría pasar un gardo Eh, a ver un poquito, eh ¿Hola? Si Si Escúcheme una cosa, infeliz No, 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 para, para, para un señor Pero tú no me llamaste hace un rato No me rompan las pelotas No me rompan las pelotas Esto es el cuadernudo que me llamen y quiere puter Ya no aguanto más, ¿me entendés? No puedo más Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Puto, puto, puto No se puede hablar, vamos a ver Hola La concha de su madre No me llamé más para molestar Estoy trabajando, bebe Escuchame No te escuches una mierda, hijo de puta Soy, soy el padre Hijo de puta Hijo de puta ¡Hijo de puta! Puto Porro ¡Alta esa la mierda, te corto, puto! Esta me vas a cortar Vamos a tomar la vergüenza Un poquito de alguien, buenas tardes ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién estaría tu carajo? Eh... un segundito, eh ¿Hola? ¿Hola? ¿Edgardo? Si, ¿quiero hablar? ¿Qué tal? Hablamos, Ramón Ramón Si Ramón Si, yo te tendría que entregar los pedidos de Stonewall ¿Cómo? Te tendría que entregar los pedidos de Stonewall Stonewall ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? Vos me habías pedido 5 antivirus 3 Windows Millennium ¿Cómo? Me parece que no has equivocado, querido, ¿ah? Pará, pará, mami, tenía que hacer un reparto yo para allá ¿Cómo? Tenía que hacer un reparto No, 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 señor, acá no hay reparto No hay reparto Discúpeme, pero yo le tengo que llevar el antivirus Y se lo voy a llevar hoy No traiga antivirus, señor No traiga antivirus Yo le voy a llevar el antivirus hoy Y se finita Basta A las 5 de la tarde le llevo el antivirus Yo sé quién habla, sos vos, hijo de puta No me rompás las penotas, hijo de remis, puta No me están de mal ¿Cómo están? Buenas noches Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Hola Hola ¿Quién habla? ¿Edgardo? Sí ¿Qué haces, Edgardo? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? Hola ¿Hola, Edgardo? Sí, ¿Quién habla? Acá te habla Ramón, ¿cómo va? Yo no sé quién habla, hola ¿Hola? Sí, no sé quién habla ¿Sí? Edgardo Sí ¿Qué haces, entiendo, entiendo a escuchar, nomás el teléfono? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿ wilde? Ramón, yo, yo, usted es Edgardo Sí, pero Ramos, pero Ramos, no sé quién sabe Si, si, si Mira, usted tiene una caza computación, ¿o no? Claro, sí ¿Conmiyor a mí? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Usted no hace copia de CD-ROM? Sí, pero... ¿Usted le baja a mí? ¡Eh, ya! ¿Le baja usted? Sí, pero... ¿Junta Edgardo? ¡Claro, pero...! ¡¿Edgardo?! 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 ¡Sí! Por lo menos me dio alteradicto. ¿Hace cuánto que no es el de la paja usted? ¡¿Edgardo?! 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 ¿Qué quiere que le diga? ¡Si es un tarado! Para que tengo una rabia. ¡Hola! Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, yo hace un ratito lo llamé a usted, ¿Edgardo? Sí, sí. Lo llamé, pero lo llamé con voz de paraguayo, señor. ¡No! ¡Mirá, mirá! ¡Esto es el mismo! ¡El mismo que me viene rompiendo las bolas de hace mucho! ¿Entendés?! Y no quiero que me quede ninguna ninguna porque estoy trabajando acá. Esas son las formas distintas, ¿entendés de computación? Y no quiero que me rompa las bolas. ¿Me está escuchando? ¿Me podrías repetir todo? ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡La puta que te parió, olorro! ¡No me rompé la bola! ¡No me hice la bola! ¡No quiero que me rompa la bola, ¿entendés?! Señor... Señor... Escuche... ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué te dice? Mire, usted... Me vendió un CD-Room. Y el CD-Room tiene un CD-Room... ¡CID-Room la pelota! ¡No te voy a venir un CD-Room! Tiene un problemita el CD-Room, entonces yo se lo tendría que llevarlo. ¡Pero ahí no la tenés más en la cabeza, hijo de puta! ¿Pero por qué te saltás? ¡La reputísima madre que te parió, Edgardo! ¡No saben ustedes si te jodan! ¡Me se la van a jodiendome! ¡Son algunos de ustedes como se llaman, pero se me la pasan jodiendo! Edgardo... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡La puta que te parió, Edgardo! ¡La puta que te parió, Edgardo! ¡No me arraste con miedo de putear y ahora te iba a cortar y te iba a pasar puteándome! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, puto! ¡PUTO! ¡Qué negro que sos, Edgardo! ¡Negro de las balas! ¡Tu balas, negro de mierda! ¡Vos, obrero arquitecto de mierda! Albañil... Es muy diferente. ¡Albañil, hijo de puta! ¡Ves que tu vieja, puto de mierda! Computronic... Hola, Edgardo... Edgardo... ¡Edgardo, pino de huevo, negro! Edgardo... ¿Qué querés? ¡La puta que te parió, Edgardo! ¡La puta que te parió, su vieja, esa cornuda, cojone hija de puta, negro de la oliviana, inmigrante de mierda! ¡No te atrevas a putear de vuelta a mi madre, eh! ¡Tú eres una puta, puto de mierda, puto! Una pregunta, ¿usted conoce a... 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 a este muchacho de Electricidad Paz, no? ¡No! 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 ¡No tengo ganas, no tengo ganas de... 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 de hablar! ¡No tengo ganas de hablar! ¿Ves? ¡Tengo ganas de putearte! ¡Pero estoy trabajando! ¡Y la gente me mira! ¡El bebé me mira mal! ¡Pero Edgardo, son las 9 de la noche! ¿A qué era... ¡No le rompé la pelota, querido! ¡No le rompé la pelota! ¡Qué te dije, boludo! ¡Me sacás, boludo! ¡No, bueno, estamos de vuelta, boludo! ¡No estamos de vuelta! No, boludo, no se puede, está ocupado. ¿Esperamos 5 minutos? ¡Buen! ¡No, lo llamamos de vuelta! ¡Lo llamamos de vuelta! ¡No lo llamo de vuelta! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Computronic, buenas noches! ¡Hola! ¡Sí! ¿Quién habla? ¿No va a estar con Computronic? Eh, sí, la casa central, ¿quién habla? ¿Le puedo decir a usted una cosita para Edgardo? Eh, a ver, sí, eh... ¿quién habla, señora? La concha de tu madre habla. Ah, mirá. Eh, eh, eh. El Gardo. ¿Vos sos el que llama y putea de gardo? ¿Cómo? ¿Vos sos el que llama y putea de gardo? Sí, ah, porque era vos. No, no. Me parece, picarón, que te estás haciendo pasar... por otra persona, pero vos sos el gardo. Estás un hijo de punta. ¿Qué hijo de punta que sos? ¡Es un hijo de punta! ¡No me ha rotado la bala! ¡Le tengo que estar! ¡Me voy a traficir! ¡La tengo el teléfono y me seguí putear! ¡Es un hijo de punta! ¿Entendés? ¡Hijo de punta! ¡La concha de tu madre! ¡No me ha rotado la bala! El Gardo. El Gardo. ¿Qué mierda querés, boludo? ¿Qué te dice? Escuchame, El Gardo. ¡Que eres compa! ¡Se ha pegado en los ojos! ¡Te lo rezan el culo! ¡Que es un hijo de punta! ¡No me ha rotado el mundo! ¡No me ha rotado el grudo! ¡Pero no me hicieras pelota, ven! El Gardo. ¿Qué querés? ¡La puta que te parió! ¡No me ha rotado el hijo de la ni puta! ¡No me ha rotado la bala! ¡No me ha rotado la bala! ¡Escalcada conmiché a tu madre! CompuTRANIC CompuTRANIC ¡Buenos días! Hola, buen día. ¿Quieres hablar? Mi nombre es Lorena, yo llamo a Computronic por el tema de que necesito un par de compas copiar, un par de CD. Ajá, pero ¿qué querés copiar? ¿Cómo es la cosa? No, mirá, necesito, bueno, el compas de Alejandro Sanz. Ah, pero no, pero yo lo que vendo son compas originales, ¿eh? Y todos de PC. Ah, bueno, y mirá, necesito de PC el Quake 3 para regalarle a mi hermano, el Quake, ¿lo tenés? Sí, sí, lo tenés vos. ¿Y en qué precio está más o menos? Eh, 70 pesos está. ¿Cuántos, 70? Sí. No, pero, mirá, o sea, no quiero pagar tanto. Ah, ¿vos qué decís, eh, una copia? ¿Una copia podés decir? Claro, no, pero copia, copia no, no hacemos copia nosotros, no, no podemos hacer copia. ¿Cómo que no? Y no, porque es ilegal la copia, ¿viste? Mirá, mirá, ¿y tu nombre es Edgardo? Sí, ¿cómo sabes? Me dijo un tal Ricardo que te llame. ¿Ubicazo a Ricardo? Sí, pero, ¿Ricardo cuánto? Ricardo, Ricardo no me acuerda de la presidió. Lo conocí en una bailanta, él, y me dijo, bueno, yo le dije que quería el cumpleaños de mi hermano. Ricardo, ¿es Castro? ¿Qué? ¿Castro? Sí, Castro, Castro. Ah, eh, bueno, mirá, vos qué, qué cosa querías? El Quake. Bueno, yo, vos podés pasar una vuelta por acá, por la casa y vemos a ver, eh, eh. ¿No hacen envío a domicilio? No, no envío a domicilio, no, no. ¿Pero por qué? ¿Tienen, no sé, tienen miedo a lo de eso? No, no, pasa que te hacemos la copia. Ah, ¿hacen copia? Bueno, pasa que hay que tener cuidado, viste, con, porque está, está el, la gente de, de la DGI, viste, y, y hay problemas. Ah, bárbaro, o sea, no pueden hacer copia por el hecho de que las puede agarrar alguien y deschavarla. Claro, por eso, pero si vos me ven y me decís que está venido de parte de Ricardo, está todo bien. Está bien. Bueno, ¿y cuánto me sale la copia? Y la copia te va a salir diez pesos. ¿Diez pesitas la copia? Sí, diez pesos. Bárbaro, ¿y si me llevo tres? Y treinta. ¿No hay descuento? Dale. No, 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 treinta pesos. Dale, Eduardo, vengo de parte de Ricardo. No, 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 en serio, en serio, no, no, no. Bueno, listo. Bueno, pásate un buen tiempo de acá, vamos a ver la dirección. Bueno, en vez, escúchame. Sí. Pero no me queda claro, vos me podés hacer la copia o no? O sea, no el original. Sí, 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 no, no, quédate tranquilo que te va a la copia, sí. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué? O sea, esto demuestra que hay muchos hijos de puta dando vueltas, que hacen copia y cagas las empresas. No, pero no. ¿Sabés qué, Edgardo? Sos un hijo de puta. Edgardo. Habla, hijo de puta, ladrón. Vos debes ser el mismo hijo de remil puta. Ladrón. Habla, ladrón de mierda. Habla, ladrón de mierda. Habla, ladrón de mierda. No me rompás ahora, que me da mil veces. Vos, en México, de puta, con chulo de mierda. Fue, Edgardo fue por el hecho. Pará, Edgardo, alguien ha tenido el teléfono ahí. Edgardo. ¡Déjate, pará! Yo le voy a travar de vuelta. ¡Te voy a registrar, hijo de puta! ¡Y ahora se sigue el anónimo! ¡Va a salir el anónimo! ¡Tú me vas a entrar el teléfono! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡La de tu madre! ¡Esperado, Edgardo, hay una interferencia! ¡Interferencia! ¡En otra concha de tu madre, hijo de puta! ¡Va a salir el anónimo! ¡Y va a salir el teléfono! ¡Y te voy a ir a un género acá a romper! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡Ahora, Edgardo, hay una interferencia! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Se viene la tercera, boludo! ¡Se viene la tercera, boludo, hijo de puta! Edgardo, hagamos las paces. Edgardo. Es una broma, nada más. Edgardito, por favor, no quiero verte mal. ¡Segui! ¡Segui hablando! Edgardo, no te... ¡Segui hablando! ¡Ya en veinte minutos! ¡En veinte minutos te va a buscar, hijo de puta! ¡Va a venir a la piel! Edgardo, no te pongas mal. ¡No te pongas mal! ¡Esperado, te pongas mal a decir, hijo de puta! Edgardo, escúchame. Mira, te comento. Yo soy psicólogo. ¿Te puedo dar un turno, negrito? ¿Qué te parece? ¡No te cansás! ¡Edgardo! ¡Para que ir a hablar bien con vos, por favor! ¡No te cansás, hijo de puta! Edgardo, por favor. ¡Edgardo! ¡Andá, andá a cagar, Edgardo, con la puta que se parió, pirotudo! ¡Te quiero hablar bien, hijo de puta! ¡Déjate, no soy un hijo de mi puta! ¡Pero te quiero hablar bien! ¿No entendés que te quiero hablar bien? ¡No te puedo hablar bien! ¡Me llamaste con mil millones de veces ya! ¡Y me tené las bolas para el bistro! ¡Y no puedo, porque me voy a presionar, hijo de puta! ¿Entendés? ¡Tengo presionar, está aburido! ¡Te voy a poner la boca! Yo creo que el mayor problema de una persona es cuando se le acaba el cartucho de su impresora. Ya sea Epson, Hewlett-Packard, Xerox, cualquiera. Por el tema de que se gasta el cartucho y vas a comprar y te sale arriba de 30 pesos, 40 o 50. Bueno, basta. Ahora, te cargan los cartuchos a 15 pesos, cualquier cartucho, entre 10 y 15 pesos, y lo mejor es que te lo llevan a tu casa gratis. O sea, no te cobran el envío ni nada. Y hay algo mejor todavía. Si vos llamás y decís, mira, vengo de parte de los 3 cabeados, te sale 10 pesos cualquiera de los cartuchos. No me podés crear, bueno, te dejo el teléfono, averigualo vos mismo. 4-6-4-4-1-7-2-2. Te repito, 6-4-4-1-7-2-2. La empresa se llama Thinkjet. ¿Ok? Llamen, nombrenos, y los cartuchos, cualquiera, más o menos, le vas a ir 10 pesos y se llaman a su casa. Adiós. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo le va? ¿Quién habla? ¿Elgardo? Sí, pero ¿quién habla ahí? ¿Cómo le va, Elgardo? Soy Milton. ¿Cómo ando en la casa de computaciones? Bien, pero... ¿Quién es Milton? Escúchame, chico, yo voy para tu casa de computación. Yo compré un antivirus, compré FISPA, compré Counter Strike, tu casa de computación, chico. Bueno, pero me parece que hay un escenario para vernos llamando. ¿Quién te dio el teléfono? Tempranito, las 7 de la mañana, son, Eddy. ¿Quién te dio el teléfono a mi casa? El teléfono a mi casa me lo dan en Computronic, tu teléfono, niño. ¿Me escuchas, Eddy? No puedes llamar, pero puede haber pasado. Edgar, te paso mi queja. Yo te tu casa de computación. Llamó más tarde, pero la 7 de la mañana. Compré, escuchame, Eddy. Mi llamado ya está hecho. Sigamos conversando, amigosamente. No, no quiero conversarte. Eddy. Esto ya está... Escúchame, Eddy. Claro, a ver. Yo llamé a tu casa de computación, me dio en tu teléfono, usted me tiene que atender. Mira, si... Yo compré un FISPA, le cuento mi queja. ¿Tú tienes ganas de joder? No, no, yo escúchame queja. Escúchame mi queja y después de él me dice... No, no, no te escucho un queja. Escúchame, no te humille. Yo compré un FISPA y los jugadores eran rengo de FISPA. ¡Para la lorta! Rengueaban los jugadores de FISPA de Gardu. ¿Usted no trata de cinta que tengo? ¡Para la lucha, no, hijo de puta! ¿Del coño? ¡Para la lucha, no, hijo de puta! ¡Que se va a decirte! ¡No, hijo de puta, me voy a llevar hasta la mañana! Los jugadores de Point Strike tiraban banana en vez de misiles. ¡Para! ¡Para! En estos momentos no hay nadie. ¡Eddie! ¡Eddie Vigillo! ¡Es tu mensaje un día a los inocentes! ¡Era no se atalentó! ¡No te soporto! ¡Eddie! ¡Escúchame! ¡No seas cabrón, Eddy! ¡Vamos a hablar civilizadamente! ¡Eres una jodita al hielo sinocente, Eddy! ¡No tienes por qué ponerte así de malo conmigo! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado de mis ames! ¡Eddie! ¡No seas así de una bromilla, Eddy! ¡Sabe que me jodas! ¡Ya me lo he dicho antes! ¡Eddie! ¡No seas maldito! ¡Y yo, che! ¡Para la lucha, no, hijo de puta! ¡Para la lucha, no, hijo de puta! ¡Escúchame a malo chévere este, Eddy! ¡No te pongas, loco! ¡Qué pinta, hijo de puta! ¡Me escucha el diablo! ¡No me lo he dicho antes! ¡Eddie! ¡No te quiero escuchar! ¡Escúchame a mal, Eddy! ¡Escúchame a malo, Eddy! ¡Escúchame a malo, hijo de puta! ¿Con cuatro ni buenas noches? ¿Hola? Sí. Chiquita, yo quería hablar con Edgardo. Habla Edgardo. ¿Cómo le va? ¿Habla Antonio? Sí. Sí, Antonio. Sí, dígame. ¿Me? Hola. Hola, señor. ¿Cómo le va? Sí, dígame qué precisa. ¿Me qué precisa? Bueno, yo necesitaba hablar con Edgardo. Quisiera hablar con Edgardo. ¿Podría estar Edgardo por ahí? Sí, soy yo. ¿Por qué tema es? Ah, qué tal, Edgardo. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bueno, mire. Yo necesitaba un compilado de CDs, de programas. ¿Qué precisa? Ya. Bueno, necesitaba el bigote de Charlie, no sé si lo tiene, programa nuevo. ¿El bigote de quién? El bigote de Charlie, 3.1, un programa nuevo. No, ¿de quién es ese? Bueno, este es un programa para diseñar páginas en la web. No tenemos, eh... No, tenemos este en Google y el front page. No, 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 pero este es el bigote de Charlie García. No, que usted es una... Es una clase de problema esto. No, usted... Perdón, usted está pensando que yo estoy cargando. Ah, porque pareciera. ¿Cómo pareciera? Pareciera que me está cargando usted. No. No, yo le estoy hablando muy respetuosamente a usted. Creo que la manera que usted está dirigiendo a mí no es la correcta. Pero usted me está diciendo el bigote de Charlie García. ¿Qué, qué? ¿Yo qué sé qué? Y claro, el bigote de Charlie García. ¿Pero cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Antonio Banderlas. ¡Pero me está cargando! Yo no lo estoy... Pero no lo estoy cargando. Está muy perseguido, ¿eh? ¿Usted no está cargando? Me está tomando el pelo. Los pelos, no se los estoy tomando. Usted sabe que es medio peladín. ¿Quién? ¿Quién es medio pelado? No sé, y... Usted, usted es un pelado. ¡Vos! ¡Fuck! ¡Sos el mismo boludo que me sabe siempre! ¡Que me sabe que me puede estar histórico, me puede ir loco, que te voy a soportar promediatamente, hijo de puta! ¡Hijo de río de puta! ¿Qué me traes y sos pa' cama? ¡Vos! ¡Es un negro de mierda, hijo de puta! ¡No quiero que me sabe nada! ¡Hijo de puta, viene tormenta! ¡Hijo de puta, viene tormenta! ¡Hijo de puta, viene tormenta!